Invierta en aprender a escuchar. No aprender a escuchar es una de las cajas mayores en las parejas con conflictos. Cuando usted no le presta atención a su pareja, le muestra el menosprecio. Escuche con atención. Algunas parejas se ocupan viendo la televisión o trabajando en sus computadoras mientras sus cónyuges le están hablando. El no aprender a escuchar a su cónyuge puede traer como consecuencia que él o ella decida no comunicarse con usted cuando sea importante y necesario. El arte de escuchar se aprende. La persona tiene que decidir detener sus actividades y pensamientos para escuchar con atención a su cónyuge. Los buenos hábitos en cuanto a saber escuchar creerán. Un buen ambiente de entendimiento. Las relaciones satisfactorias se desarrollan al ser un buen receptor. He escuchado a muchas personas divorciadas confesar que la razón por la cual se dieron a la tentación fue porque otra persona estaba dispuesta a escucharlos. Usted también puede preguntarse por qué algunos niños desarrollan una actitud ermitaña. A menudo es porque nadie los escucha. Mientras crecen se dan cuenta. Mamá y papá no escucharon nada de lo que les dije. Siempre estaban muy ocupados o fingían que escuchaban. Muchas parejas se sienten igual. No tienen a nadie con quien compartir emociones íntimas. El no escuchar es ponerse en una sola peligrosa. Al hablar es considerado una de las necesidades principales de la mujer. Ella puede estar agitando con furia las banderas rojas pero la otra persona mira en la dirección opuesta. Al final el amor se va. ¿Qué ilusiona a la mujer? Las palabras. La mujer es bendecida por un sistema auditivo que nunca para. Por eso es que ella siempre dice él no me habla. Hombre háblenme. No se preocupe por lo que va a decir. Simplemente diga algo. Ella mantendrá el ritmo de la conversación por los dos. Discuta lo que piensa sin argumentar. Dígale que la ama. Ella nunca debe dudar de su amor por ella. Nunca he aconsejado una pareja en la cual una mujer ha dedicado a un hombre que le habla amable, mudadosa y gentilmente. La buena comunicación y saber escuchar marcarán el paso para una buena relación sexual.